Otro video para reseñar el número 2, el 3 y el 4 de Witchblade de Panini México Portadas dobles geniales como pueden ver aquí Está siendo Panini con este título es muy bueno Ya reseñé el 1 así que pueden encontrarlo en el canal Aquí las brujas, estas motociclistas, no me acuerdo bien su nombre No están peleando con Sara, ya que va a entrar esta señora ya de edad que tiene esta fuente como armadura de carne Ella le explica a Sara como es que obtienen estos poderes, estas habilidades Le dice que no desperdicie su vida, que la aproveche Así que aquí Sara va a buscar a Cain, pues se da cuenta que no está, que pasó algo Se encuentra con esta, la policía que siempre la está molestando James Wos Aquí nos presentan a este chico Que me parece que es de Darkness Y aquí tiene el poder de la oscuridad Aquí nos dice que está vigilando a Sara Aquí Sara y Wos entran al lugar donde están estas personas con armaduras de carne Aquí nos presentan que las brujas motociclistas tienen a Cain Bueno, material extra como siempre nos incluyen en el cómic de Witchblade Aquí nos presentan como en el pasado alguien más que era el portador de Witchblade Y alguien más el portador de Darkness Luchaban con estas criaturas Como pueden ver el dibujo es muy bueno Es un gran título Diego Bernard hace un buen trabajo En cuanto al dibujo En cuanto al dibujo Aquí se da un pequeño enfrentamiento Parece que las brujas van a poder acceder En el cuerpo de Cain Así que muy excelente aquí Aquí sigue la pelea Y nos demuestran un poco lo que pasó en esa época Sara logra encontrar la fuente Que les da a estas personas Estar maduras de carne Así que va a haber otro enfrentamiento aquí Vamos a ver si está ahí Aquí nos muestran varias mujeres Que han sido portadoras del Witchblade desde hace años Diferentes etapas Así que Esto es todo con el número 2 Nos vamos con el 3 Excelente Como les digo Excelente el dibujo Es muy bueno Aquí puede empezar la pelea Sara se da cuenta que tienen controlado a Cain Y que él buscaba una especie de magia Se pone bueno el enfrentamiento Aquí parece que la líder de la La bruja de motociclistas decide aparecer Esta discepción me encargo aquí Es que el Witchblade la protege en toda una armadura Aquí la bruja prueba la fuente Pero parece que se excede Veis como se transforma Aquí llega Sara a darle sus trancasos Bueno la acción es muy buena en este título Como termina rápido Eso también no te alargan mucho las Las peleas Las peleas terminan mucho Aquí termina donde Cain Va con su abuelo y le dice que va a encontrar el Witchblade Como en el otro número nos presentaron Los diferentes portadores de Witchblade Aquí nos presentan a los diferentes de Darkness La familia destacado Por todas las variantes Más de la familia destacado Aquí Sara está con el hermano de Boss Le dice que ve el espíritu de su De la que era su novia antes Aquí Sara entra en una especie de La chica Ah pues aquí se encuentra con la chica Que la va a llevar a diferentes lugares Y le explica como son las cosas Y este cazador Es muy bueno Aparecen estos seres que están en otro lugar En el último también se llevan el alma del cazador Y se abre un portal donde se va esta chica Aquí Sara se da cuenta Que en Chicago hay muchos portales A diferentes dimensiones Que aunque ella ya no quería seguir estos casos Se los sigue siguiendo Número 4 A mi parece esta es mi portada favorita Miren que hermosas dibujan aquí a las chicas Es simplemente espectacular Bueno aquí Sara en otro caso Si dije un lugar donde encuentra estos Tipos ogros Están molestando a alguien Se da cuenta de que uno de estos chicos la conoce Y se van a un lugar Ella lo sigue y entran a otro portal más En otro lugar Nos presenta que quieren atacar A una princesa De un lugar Que va a hablar con unos magos Que ellos tienen el poder De unos portales Que no hacen unos treques En la tierra Y que hay alguien responsable De todo esto en los dos lados Nos presentan a... Bueno a esta chica Que hace mucho tiempo He aportado a la Witchblade Creo que la Witchblade la dejó Así que ya está un poco resentida Así que aquí va a haber un enfrentamiento Empieza el ataque Contra la princesa de los elfos Luego llega esta chica Luego llega esta chica A pelear con Sara Que también tiene un brazo especial No dura mucho la pelea Pero... Me hubiera gustado que lo haga más Así que aquí llegan a donde están Uno de los portales Como se dan cuenta aquí De esos portales sale un dinosaurio Lo que Sara lo intenta detener Luego llega la chica Y nos ayuda a que escapen por el portal Sara se lleva al hombre Que... Que la conocía Que le dice que alguien Le ordenó que la vigilara Pues aquí termina el número 4 Portales variantes Más información de Witchblade De la historia Del personaje de Sara Que les recomiendo estos grandes títulos Suscribanse y esperen más Los demaños